Bienvenidos a un episodio de God of War, nos encontramos aquí con Sindri, el enano. A ver, a ver, ¿qué ofrece? Ah, no, ofrece... ofrece conversación, no, me da igual, me da igual. Oye, ¿esto qué? ¿Para qué sirve esto? Pues no lo sé, vamos a seguir. Queríamos ahora mismo ir al martillo para romper el hielo. ¿Cómo puedo bajar por aquí? Eh... no lo sé. Pues creo que le queda muy resultón. Bueno, para ser un cadáver helado. Vamos a ver, ¿tengo que darle a esto? ¿En serio no me he dado ninguna, tío? Ahora sí. Ahí, joder. Calla la boca, anda. Vale. Eso es la barba, tío, del gigante. Sí. De Tammu. No. Sigue, sigue pensando. ¿Y este tío? Se va directamente del escudo, tío. Estoy apuntando a la pierna, claramente. Sí, sí, ya venga, eh. Venga tú. Me he disparado desde arriba. ¿No puedes? Yo creo que sí. Vale. Me encantaría saber quién era este señor. Profeo es pelucinante de viajero. Vale. Por aquí siento que no puedo subir, ¿no? No. Por aquí... No, hay que hacer algo con esto. ¿Conocías este lugar de antes? Sí, estuve una vez por una misión diplomática intentando forjar la paz entre Asgard y Vanaheim. Esa guerra. Cuántas vidas perdidas. Lo que no sabía era que Thor ya había comenzado un exterminio de gigantes. ¿Qué pintaban los gigantes en la guerra entre los dioses? Nada en absoluto, chaval. Esa es la tragedia. No tomaron parte en esa locura. Pero la paranoia de Odín solo es comparable a la sed de sangre de Thor. No me he dejado para atrás y para adelante. Pues supongo que tengo que ponerlo a la altura de... ¡Quieto, quieto! Pero, pero... ¡Párate! ¿Pero me estás vacilando o qué? No sé, voy a salir... Puedo salir por aquí, pero aquí dentro se puede hacer algo. ¿Puedo hacer algo? Lo que pasa que... ¿Agarra? Pero para, 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 para. ¡Para! Pero, ¿se coloca dónde le da la gana? Vale. Bueno, desde aquí he podido saltar, por lo menos. Claro, estaría bien que alguien disparase a esto, ¿no? Para poder dar la vuelta. Ya, hijo mío, vino de mis pares. No, no puedo dar la vuelta yo desde aquí. Vale, ¿y cuál es la solución? Esto es una broma, güey. ¿Qué estoy dando? Pues se ha quedado ahí lavado. Esto, esto a mí me está pareciendo comedia. Bueno, que tengo que dejarlo así, porque de otra forma no, no subo. Pero, de, de... Madre mía, me está tocando los huevos este puzzle, porque, eh... Si la roca esta, la pudiese dejar yo, hombre, me da a mí la gana. Bueno, desde aquí sí puedo, ¿no? Bueno, desde aquí sí puedo saltar hasta el otro lado. Vale. ¿Y eso qué es? Bueno, no lo sé, pero sea lo que sea, dámelo, para mí. Para algo que tengo que hacer el puzzle este de mierda. Decisión de hielo. A ver, ¿cómo es esto? Ojo, carga la hacha. Vale, y... Sí, va congelándolos. Me gusta los ataques que llevo, la verdad. Me gustan los ataques que llevo. De momento se van a quedar esos. Vale, vamos a Treus. Aquí hay que bajar. Y bajar. Y antes, eh. Conseguir bajarlo. Me llevo esto. Y ahora sí a terminar de llegar a suelo. ¿No? O no. No me he dejado bajar, así que entiendo que no. No sé por qué tiene que ser por aquí y no por otro lado. La verdad. ¿Pero qué es por aquí? Pues por aquí. Otro cristal. Y otro cristal al que le vamos a dar. Vale. Este cristal se recarga. Para el cristal queremos que rompa esto de aquí. ¿No puedo lanzarlo? ¿Y este lado de aquí cómo lo rompemos? Atrevo que me tiras. ¿Este lado de aquí cómo lo rompemos? ¿Cómo lo rompemos? ¡Oh, oh, 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 oh! Acerca de soltarse ese martillo, ¿eh? Vaya. No va a ser un plan sigiloso. Ahora debemos soltar la otra correa. ¿Nosotros? Hombre, claro que nosotros. ¿Quién quiere que la suelte? Ahora no se va a soldar. Bueno, un poquito de acero por aquí. Hay que subir. Sí. ¿Por qué vamos arriba cuando queremos ir ahí abajo? Piensa. A ver, la punta del cincel está bajo hielo grueso, así que no podemos derretirlo. Así es. Y no hay ningún cristal al que disparar, así que eso tampoco es una opción. Así es. Lo cual solo nos deja romper el hielo, pero necesitaríamos algo muy, muy pesado para... Bien, te ha costado, pero bien. Sí, venga. Bueno, aquí te escuchamos, Reus. Y ahora, pues a ver la que se viene ahora. Si me dejas. Este plan no parece prudente. Pero bueno, no parece prudente porque no lo es. Tranquilo. A ver qué hay aquí. Dame cositas. Cinturón de guerra de tejerunas. Muy bien. ¿A dónde llego yo desde aquí? Mira aquí. Vale, ahí se mete él. Ojo los camiones. ¿Qué dice? Con el tiempo desordenado, ir hacia adelante es retrógrado. Sí, lo que tú digas. Hacia atrás. ¿Esos símbolos son las estaciones? Sí, pero no están en orden. ¿No debería ser invierno, primavera, verano y otoño? ¿Por qué invierno primero? Sí, era una canción de madre. Esa me la sé. ¡Invierno! Silencio, cabeza. Tampoco te gusta la música. Ya veo. Escríbelo. Bar. House. Better. Sumar. Nah, no está bien. Eso. Vale, parece que yo puedo interactuar, ¿eh? ¿Invierno? Ah, vale, los tengo que colgar, ¿no? Vale. Invierno, primavera. No, esto no es primavera, ¿no? Esto es primavera. Verano. Y... Otoño. Eh... Sí, ¿no? No ha funcionado. Pero ese es el orden de la canción de mamá. Pues, 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 a ver. ¿Habría confundido yo la primavera y otoño? Bueno, me han echado dos, ¿eh? Es que, no sé, en primavera y otoño... Me deja un poco de duda, la verdad. Oye, ¿dónde está la que falta? Escúchame, aquí falta una. Aquí solo hay tres, ¿eh? Me está rayando este puzzle. No ha funcionado. Pero ese es el orden de la canción de mamá. A ver, invierno. Creo que eso es otoño. Esto es primavera. No hay verano aquí. En la primera no hay verano. No sé qué me quiere decir esto. ¿Quieres decir que en cada una de ellas solo hay tres? Y no hay cuatro. Vale, pero no sé qué quieres decir. Verano uno. Vale, en el primero lo que falta es verano. En el segundo falta el invierno. Aquí falta la primavera. Y por tanto aquí debe faltar el otoño. Vale. Aquí falta el verano. Aquí falta el invierno. Aquí falta el otoño. Y aquí falta la primavera. ¿Y qué hago? ¿Les pongo un orden de inversor? Sería primavera. Aquí falta el otoño. Aquí en el segundo faltaba el invierno. Y en la primera falta el verano. ¿Qué ha sido eso? ¿Chico? Bar. House. Better. Sumar. Retrógrado, chicos. ¿Qué? Claro. El acertijo. La respuesta es a la inversa. ¿Y por qué cuando he puesto aquí el verano ha dado esto tres vueltas? Yo pensaba que eso quería decir que iba a estar bien. Vale, pues si es al revés, es invierno... ¿Cómo es? No, no, no. Quería que me dijais el orden. Es invierno... Es el orden real de las estaciones, ¿no? Invierno, primavera, verano y otoño. Vale, cuando el juego ve que te pierdes te lo dice, ¿no? Invierno, primavera, otoño, verano. Invierno, primavera, otoño y aquí verano. No, aquí no hay verano. Invierno, primavera, verano y otoño. ¿Qué estoy hablando yo, tío? Estoy... Estoy ya que no he señalado qué hago. ¡Chico, hazlo! ¡Joder! No, no, no había caído yo lo del retrógrado ese. La verdad, no... Esa palabra... Zola, significa aguantar. Prueba. Zola. Vamos al novil, uh. ¡Wow! ¡Bien hecho, chaval! Escríbelo otra vez. Zola. Subimos. La energía eleva la plataforma. Sigue escribiendo. Zola. 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 Cabeza. ¿Cómo es posible? Supongo que magia temporal, algo muy peligroso con lo que jugaban los altos dioses Vanir. La capacidad de congelar el tiempo era la favorita del mismísimo Njord. ¿Jugaban? ¿Por qué ya no? Pues, resulta que detener el tiempo impide que el sol y la luna atraviesen el cielo. Por desgracia, eso no detiene a los lobos que los persiguen siempre buscando encarar el diente. Después de eso, pensaron que era mejor dejar en paz al diente. Vale, porque hay un temporizador, no lo sé. Pero hay un temporizador y de repente caen enemigos. Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Está despejado. ¿Qué está? El suelo se va a hundir. Sigue, tú siga a los tuyos y yo me puedo encargar de todos. Vale, menos más. ¿Pero por qué no sigue escribiendo mientras hay enemigos? ¿Qué pasa con la postura? Está bien el chaval ahí a tope. Sí, sí, estamos bien. Hay un montón de curaciones aquí. Vamos cerca. Vamos cerca. ¿Qué pasa? A ver si mueren ya todos, tío. A ver si mueren ya todos. Ey, 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 ey. Señora bruja, muérase usted. Sí, casi, casi. Sí. 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 Y nos fuimos. Cabeza de martillo. Vale, sí, sí. Ahí está la cabeza de gigante, está la cabeza de martillo. Empujando. Hombre, sinceramente no creo yo que Atreus, que la fuerza de Atreus sea muy relevante, en este empuje. No, pitan en serio. Se veía una hostia. Estás chiflado, ¿sabías? Estás bien. Bien. Hay que ponerse en marcha. ¿Por qué un poquito, eh? Menuda está liando la montaña. Es el dios de la guerra, pero bien podría ser el dios de la destrucción. ¿No puedo bajar? ¿Por qué no me deja bajar al cofre ese, tío? ¿Por qué no me deja bajar al cofre ese, tío? ¿Por qué no me deja bajar al cofre ese, tío? No, 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 no. No, 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 no. ¿Acaso son los que estaban con Maldur? ¿Los hijos de... ¿Horn? Esto, como siempre, es mejor destruirlo. Supongo que salgo ahí. Vale, pues que vamos. ¿Esto qué ves tú? Parece la mesa de la última escena. Un gran salón de banquetes, la envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. ¿Puedes hacer ese candelabro ahí? Supongo que lo dices. No puedes evitar romper cosas, ¿eh? No. Si no recuerdo mal, el trono de Jarrod estaba al otro lado de ese muro de hielo. ¿Se refiere a ese muro? A ver, revienta la pesadilla, por favor. Vale, tú. Apaga. Venga. Ha doblado un poco el oro. Vale, y antes de seguir hemos roto eso. Ha aparecido no sé quién. ¿Qué? Rey Barbapetrea. Buenas tardes, Rey Barbapetrea. ¿Qué tal estamos? Le está cayendo una buena mi colega, ¿eh? Toma. Venga, tú. Muy buena calentada, ¿eh? Hola. ¿Dónde salen los lobos estos ahora? Ojo. Tampilla de jabalíes. Oh, una invocación. Hostia, pues igual es hasta interesante, ¿eh? Mejor que los lobos. Aunque la de los lobos la he mejorado. Así que esperaremos a... Va a tener puntos para hacer algo. ¿Le iba a salir algo también? Pues sí, sí que va a salir algo. ¡Venga, tú! Sí, sí. ¿Podemos pasar por dónde? Por aquí no hay ninguna de las tres por las que pueda subir, ¿no? Ninguna de las tres, no. Aquí, por esta zona. No puedo subirla. Esta zona no puedo subirla. Y luego, de estas tres... Sí, por esta. Por la última. Hola. ¿Otra vez este señor aquí? ¿Pero qué ofreces aquí? Ah, ¿otra vez para mejorar cosas? Pues en principio no me veo mejorando o nada. De hecho, voy a vender esto. Estamos en 46.000 de plata. ¿En qué momento he conseguido tanta, tío? Si gastamos una barbaridad. Eh, no sé. Voy a revisar. Con tanta plata seguro que puedo mejorar algo. Vale. Mejoramos el carcaj de garra de... Nuestro hijo. Y luego por aquí. Esto está en el nivel 4+. Esto está en el 4+. Esto lo tengo también en el 4+. Eh... Polvo de reinas para mejorar esto. Eh... Pst, 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 pst. ¿Puedo mejorar la armadura? Sí, puedo. 25 de oro, eh. Vamos a meterle la mejora. Es la última mejora. Sí, efectivamente, es la última mejora. Vale, y aprovecho ya para mirar otra vez habilidades un poquito. 2.900, no. 2.900 no creo que pueda hacer mucho. A ver. Me traigo la estampilla de jabalias ahí. Nah. De hecho, quiero mejorar la invocación de los lobos. Y para eso queda... Nos hemos quedado muchísima experiencia por conseguir. Qué legado. Los viajeros. ¡Qué asco! ¡Oh, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos. Pero la armadura es preciosa. Vamos a ver si puedo hacer algo más... ...higiénico. Vale. Tarea finalizada. ¿Habéis estado ya en el almacén de Fafnir? Bueno, no sé qué tarea finalizada, la verdad. Le he dado... Le he dado algo de los viajeros. El tío este que íbamos a encontrar antes de Fafnir Maduro y tal. Pues yo media horita, pero... Voy a avanzar un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito, un poquito más. Lo sigo un trozo del cincel. Buah, como tenía toda la pinta de que van a aparecer ahora los hijos de Thor, ¿no? Madre mía, si es que tenía toda la pinta. Vaya, chico... Chico... Ríndete. El Padre Supremo te lo exige. No. Esta lucha es mía, chico. Vete. ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh, no, hermano. El niñato tiene un arco. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Hostias! Vale, 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 vale. Cuidado con esto, ¿eh? Vale. Tengo la furia. La ira. Vamos. No sé qué está esperando ahí tirado. Pero... Pero qué hace, tío, que me... No recuerdo la última vez que aportamos un verdadero drag. Vamos a hacer un desafío. Un bajo y su corto. ¡Ja, ja! ¡La tierra! ¡Ja, ja! Hostia. ¿Qué acaba de ser eso? Quédate detrás de mí, chico. ¿Por qué nos perseguís? ¿Qué quiere Odín? No sé. Hostia, guapo esto, ¿no? Ya no te lleva de la mano. ¡Cállate! ¡No me llames así! Vale. ¡Uf! ¡No puedo creer que duraras tanto! Esos traficos esqueléticos no pueden ir con el arco. ¡Que te calles! ¡Cálmate, chico! Parece que necesitan otra prueba. ¡Ah, estaría en casa a lo demás, hermano! ¡Uf! Cuidadito con esta gente, ¿eh? ¡Ya, dale! ¿Vale? ¡Ey, ey, ey! Tranquilito, ¿eh? Tranquilito, ¿eh? ¿Vale? Es como que tienes que llegar a un... A un punto de vida en el que... Tienes que dejar los dos igual de tocados. Para otro lado de antes, ¿no? ¿Te rajó la cara para que te parecieras a ella? ¡No hables de mi madre! ¡No hables de mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiero enfadarte! ¡No llego! ¡Uf! ¡Ya así no llego, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Me he hecho la mago! ¡Me he hecho la mago! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, tú! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale, más miedo tenemos casi listo, eh! ¡Que te deje de escudos y historias! ¡Ojo! ¡Vamos a la última, eh! ¡Vamos a la última, eh! ¡No, no, no! ¡A tres euros puedes ir así a lo largo, hijo! ¡No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de parra! ¡Eres el siguiente! ¡Vale, maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Está acabado, eh! ¡La enfermedad! ¡La febre ha vuelto! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! ¡Es a dos! ¡La sangre! ¡Creo que necesitas a Freya! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Me pondré bien! ¡Como quieras! ¡Estoy bien, ves! ¡Habría que vigilarlo bien! ¡Está regular! ¡Está regular! ¡Lo que sí está regular también es que hemos matado a uno de los hijos de Thor! ¡El otro se ha escapado! ¡Bueno, se ha escapado! ¡Yo creo que se le ha dejado escapar, eh! ¡Vale! ¡Hemos pillado una llama helada! ¡Que eso sirve para mejorar el hacha al máximo! ¡Es la última llama helada ya que hay! ¡Lo que quiere decir que entiendo que estamos en recta final de juego, ¿no? Pues así tenemos esto al máximo. Ya me dirás. ¿Y aquí qué dice? ¡Metal inmoído de rayos y usado por la estirpe de Thor! ¡Se utiliza para mejorar bombos con efectos de daño de conmoción! ¡No se encuentra en escondite! ¡Ese mapa es el tesoro! ¡Vale! Pues... Ahora sí, después de reventar aquí a nuestro gran amigo Lo vamos... A dejar. En el siguiente episodio, seguiremos. Cogeremos el cincel. Veremos qué pasa con la enfermedad de Atreus. ¿Qué pasa con el otro hijo de Thor que se ha escapado? Y... Nada, pues... ¿Es Dios ese que me han matado? ¿Es un Dios ese que me han matado? ¿Hijo de Thor? ¿Es un Dios? ¿Pero ese tío es un Dios? No lo sé. Si eres hijo de un Dios, ¿eres un Dios? No lo sé. Lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Adiós.